A ver que cosa es Mario RPG El remake de Mario RPG Es real Pero que onda el Mario Espera, ¿Va a aparecer lleno acá? Bueno, está... ¡Sí, está lleno! ¿Es un arcoiris? Inesperado ¿Es el único que contará con un juego? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¿Pich? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso tiene la planta de hielo de la película? ¿Qué queda? Luigi's Mansion 2024 No sé por qué es cierto que el Mario de Mario RPG parece quedado por una inteligencia artificial Ahora sí Mario Kart ¿Esta es nueva? ¿Floro piraña? Floruga, ¡qué asco! ¡Kamek! Por fin desde Mario Kart 64 que se tenía pena que aparezca en un Mario Kart A ver... ¡No me decepcionen! ¡Oh! ¡Nuevo Mario, por fin! ¿Qué onda se ve tan raro en este juego? ¿Es un Mario Run? ¿Es un Mario Run? No explíqueme más... ¿Por qué sigo sintiendo que ese Mario aparece quedado por inteligencia artificial? ¿Qué onda este juego? ¿Qué es este juego? Super Mario Bros. Wonder Luigi Peach Double Daisy Yoshi Y Ahora un mal elefante ¿No les bastó con el Mario Gato? Luego de haber dicho eso... Y lo que ustedes no vieron... Me arrepiento, me arrepiento bastante de haber dicho eso Ahora veo al Mario Elefante y ya no lo veo tan asqueroso, sino que lo veo... Un poco simpático, como Dumbo Aunque sí, algo que decía al final era de que... El juego... Este juego de Mario se ve como... Muy... Bizarro a mi parecer... Y ojo no me mal interpreten, no es que digas que... Este juego no me gusta, sino que tiene un estilo de arte distinto al de los demás Mario's... ¿Pero me voy a comprar este juego? Sí, sí me lo voy a comprar... Y después de ver mi opinión sobre el juego... Y bueno... Nomás quería aclarar eso... Pueden comentar sus opiniones en los comentarios... Y bueno... Nos estaremos viendo en el próximo video en el que hable... Adiós...